Después de tanto Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto Que en un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!